En vivo en Ecomedios.com Ecomedios.com Contenidos audiovisuales Conectate con nosotros Facebook.com Barra Ecomedios 1220 Al derecho y al revés Las dos caras de la realidad El yin y el yang De los temas actuales Escuchamos Alejandro Buenas tardes, ¿cómo les va? ¿Qué tal? Iniciamos el programa Número 166 de Al derecho y al revés Y tenemos un agradecimiento Para Javier Martínez Que nos acompañó en estos días En que nos faltó una de las almas De la radio que está de vuelta Bienvenido Gerardo Subirara Enorme abrazo de todos nosotros Le agradecemos como siempre La Fede Politi, nuestro productor Y estamos aquí Muy muy dispuestos a iniciar el programa En realidad con una Con un reconocimiento Con una muestra de nuestro dolor Con una muestra también De enorme admiración Que nos produce un personaje querido Que acaba de partir Marta Sí, el 21 de julio El 21 de julio No hace un mes Lo tuvimos acá A Rafael Kwanoff Nos entusiasmó con sus proyectos Su optimismo Su energía Y hoy tenemos que despedirlo Y la verdad A mí se me ocurre en este momento Un proverbio chino Que dice que tus palabras Sean mejores que el silencio Y la verdad que yo en este momento Me siento inundada de silencio Y no encuentro las palabras Para despedirlo a Rafael Entonces Les propongo Recordarlo con Esas siete palabras Con las que yo lo definí En ese momento Porque dije que todo lo que se dijera de él Y lo que hizo Lo que pensaba Lo que acompañó Iba a ser muy poco Y lo definí con estas siete palabras Un monumento A la sabiduría Del sentido común Bueno Muy lindo Vamos a extrañar mucho Ese hombre monumental Nos conmovió Nos conmovió Así como está Marta Conmovida a todos Yo no recuerdo Si fue Mercedes O nuestra querida amiga Inés Sanguinetti Que recordó esta idea De que la muerte Te encuentre vivo Y pocas personas Pocas personas Estaban tan vivas Como Rafael Hasta el último minuto De su vida Haciendo Y haciendo cosas Por la gente Y por el bien común Lo despedimos Con un enorme abrazo De todos nosotros Y no hemos presentado A nuestro invitado Que es realmente Un lujo de aquellos Porque estamos hablando De José Nun José Nun Para relatar Quién es Y contar algo De lo que hizo Investigaciones en ciencias En ciencias políticas En la Universidad de París Que fue investigador Y creo que sigue Investigando siempre Docente Rector del Instituto De Altos Estudios Universitarios De la Fundación Banco Patricio Y durante cinco años Y durante cinco años Si mal no recuerdo Fue Secretario de Cultura De la Nación Y dejó Una huella Sumamente importante En su gestión 2004-2009 Si no me equivoco Sí 2004-2009 Y con una gestión Caracterizada No solamente Por la absoluta Probidad Y la capacidad Sino por Su enorme Independencia Es decir Fue un funcionario Que llevó adelante Una gestión Y una agenda Consensuada Por supuesto Con el gobierno Que formó parte Pero con toda Su polenta Y su capacidad Así que bueno Muchas gracias Por participar Bienvenido Te olvidaste de algo Alejandro Dale Le dicen Pepe Pero yo ya le dije Pepe Sin decirlo Bueno Les agradezco Muchísimo La invitación Y estoy Muy contento De estar acá Y me pongo A disposición De ustedes Bueno Marta Si te parece Bueno Mercedes Chami Todavía no Intervinieron Pero por supuesto Estamos En esta Comunidad virtual Sabemos que Nos estamos viendo Además de vernos Yo rompería El fuego Con una pregunta Que me parece Fundamental Pepe Nún Habló De los orígenes De esta pandemia Algo que Se ha tratado Pero no lo suficiente Que sobre todo Mi sensación Es que No se aborda La cuestión Como tal Ni a nivel local Ni a nivel global Y es un problema global ¿Por qué no nos decís Para vos Cuáles son las razones Profundas De esta pandemia Y cómo hacer Por supuesto Para evitarlas En lo suficiente Claro Lo que pasa Es que Llama mucho La atención Y creo que A las generaciones Futuras Les va a llamar Mucho la atención Que no se haya Indagado Que no se haya Hecho Materia De discusión Las causas Reales De que Puedan ocurrir Hechos Como los que Estamos viviendo Voy a hacer Dos o tres Referencias Para situar A los escuchas En el tema Todo está centrado En la búsqueda De la vacuna Contra el COVID-19 Y en buena hora sea Pero la cuestión Es ¿Por qué Fue posible Que emergiese Ahora Este tipo De fenómeno Para entenderlo Yo creo que Hay que partir De una Definición Muy sencilla Tal vez La palabra No sea familiar Para Para quienes Nos escuchan La palabra Es Zoonosis Zoonosis Es Una enfermedad Infecciosa Que Los animales Transmiten A los seres Humanos La mayor Parte De las infecciones Son de este Tipo Son Zoonóticas El 75% Es zoonótico No lo es Por ejemplo La poliomielitis Pero Las otras Enfermedades En Su Ante Mayoría Son Transmitidas Por Animales A los Otros Animales Que somos Nosotros Pero que Nos llamamos Seres Humanos En este Sentido Una Observación Inicial En el Mundo Hay 6600 Especies De mamíferos Bueno De esas 6600 Especies De mamíferos 1100 Son Murciélagos 1100 Sobre 6600 Pero no solamente Esto Sino que si Uno toma A los Miembros De cada Una De las Especies Bueno Los Murciélagos Suman Mayor cantidad De individuos Que todos Los otros Mamíferos Juntos O sea Que hay Una Súper Abundancia De Murciélagos Y por Qué Esto Es Relevante Porque hay Acuerdo Entre Una Buena Parte De los Epidemiólogos Y de los Infectólogos En que En el Origen De esta Pandemia Está El Murciélago Ya Había Ocurrido Una Cosa De este Tipo Muy Grave Que se Detectó Por primera Vez En 1992 1996 En el Zaire Y en Sudán Que ha Sido La Peste Del Ébola Bueno El Ébola Proviene De lo Que Se Llaman Los Murciélagos De las Frutas Y Debo Decir Una Cosa Muy Terrible Y es Que En Primer Lugar Es Una Enfermedad Espantosamente Mortal Tanto Que En algún Momento Se Especuló Con Que Era Parte De La Guerra Bacteriológica Y Viral Pero No No Es Así Por Una Razón Y La Razón Es Que Su Contagiosidad Es Altísima Pero La Tasa De Muerte Es Rápida Y Enorme Vale Decir Que Si Uno Quiere Dañar A Una Población No La Contagia Sino Que La Está Matando En 2014 El Ébola Pasó A Europa Y Estados Unidos Y Entonces La Organización Mundial De La Salud Declaró Peligro De Pandemia Mundial Y Debo Agregar Algo Que Espero Que No Sea Un Dato Negativo Para Quien Nos Están Escuchando Hasta El Día De Hoy No Se Ha Encontrado La Vacuna Del Ébola Bueno Ahora ¿Por qué Los Murciélagos En Este Caso Pueden Transmitir Sus Virus A Los Seres Humanos Bueno Los Pueden Transmitir Por Varias Razones Pero Hay Una Que Es Fundamental La Deforestación Se Los Está Expulsando Se Están Destruyendo Los Ecosistemas En Que Estaban Albergados Esto Está Ocurriendo En El África Central Esto Está Ocurriendo En La Amazonia En El Último Par De Años Se Destruyeron 178 Millones De Hectarias De Bosques 178 Millones De Hectarias De Bosques Equivale A Dos Tercios Del Territorio De La Argentina Esto Es Un Fenómeno Terrible Para Ilustrarlo Muy Brevemente Al Talar Los Bosques Entonces Los Murciélagos Tienen Que Refugiarse En Dos Tipos De Lugares Por un Lado En Los Árboles Que Sobreviven De Esta Manera Entran En Contacto Variedades Muy Distintas De Murciélagos Y Se Transmiten Entre Ellos Los Virus Que Son Los Que Portan La Otra Alternativa Es Que Tienen Que Emigrar Y Entonces Van A Pueblos Y Aldeas Donde Entran En Contacto Con Los Seres Humanos Este Es Un Fenómeno Que Viene De La Mano De Otro Igualmente Grave Este Otro Fenómeno Igualmente Grave Es Que La Deforestación Hace Que El Dióxido De Carbono Que Está Retenido En La Madera De Los Álvoles Quede Liberado Y Entonces Aumente Velozmente El Calentamiento Global Que Es Una Amenaza De Catástrofe Para La Humanidad En El Muy Corto Plazo Digamos Por Medio Grado De Temperatura Que Aumenta El Planeta Bueno Se Desencadenan Tifones Cien Ciclones Habido En El Último Año Se Derrite El Ártico Se Están Acabando Las Esponjas Naturales El Cambio Climático Yo Creo Que Requeriría Un Programa Especial Para Entenderlo Bien Pero Es Una Preocupación Generalizada Ahora Pepe Disculpame Disculpame La interrupción Porque es sumamente Interesante El dato Por ejemplo De las 1100 especies De murciélagos Impresiona Mucho Y el tema Ni hablemos De la Deforestación Ahora Cuando los Científicos Vienen diciendo Hace tanto Tiempo Esto Hace por lo menos 30 años Hay consenso En los últimos 15 Seguro Es absoluto Acerca Del cambio Climático Acerca Del calentamiento Global Acerca Del rol De la humanidad A la huella Ecológica Y también Hace unos años Que se viene Hablando De la posibilidad De pandemias Como esta Tal como Vos lo mencionas ¿Por qué No está En la agenda Pública Esto? Bueno Es un Problema De cambio Estructural Este es El gran Tema Por ejemplo Alemania Es uno De los países Que está A la cabeza En la Lucha Contra El calentamiento Global Sin embargo Todavía Alemania Se provee En dos terceras Partes De su Energía De combustibles Fósiles Alemania No digamos Ya China China Efectivamente Está Desarrollando Tecnologías Muy importantes Acerca De energías Renovables Pero sigue Extrayendo Carbón Sigue tratando De obtener Por donde pueda Petróleo Es decir Siguen Trabajando Con combustibles Fósiles Porque eso Está en el Interés De las Grandes Empresas Que Tienen que Seguir Su Actividad Entonces Tiene que Haber Un Replanteo Cultural De la Humanidad Para Darse Cuenta De que Esto Nos está Llevando Al Desastre Para 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 Darles Simplemente Un Un Dato En 2000 Años De Historia El Planeta Se Calentó Un 1% Ahora Desde Hace Unos 200 Años Nos hemos Aumentado La temperatura Promedio Del Planeta En otro Tanto A la Vez ¿Por qué? Porque Llevó 2000 Años Que En el Año 1800 La Población Del Planeta Hace 220 Años La Población Del Planeta Alcanzar A los Mil Millones De Habitantes Bueno 220 Años Después No 2000 Años Después Hoy La Población Del Planeta Se Acerca A los 8000 Millones De Habitantes Y De Estos 8000 Millones De Habitantes Hoy En Día La Amplia Mayoría Es Urbana Reside En Ciudades Bueno Esto Exige Cada Vez Más Combustibles Esto Exige Carreteras Que Los Utilizan Esto Contribuye Fuertemente Al Cambio Climático Y Corregirlo Implica Recivilizar A La Humanidad Y Esta Es Una Tarea Muy Ardua Sobre La Que Si Me Permiten Quiero Quiero Hacer Una Observación En Relación A La Amplitud De La Sabiduría De Nuestro Invitado De Hoy Porque Pepe Es Reconocido En General Por Sus Análisis Sociopolíticos Y Sin embargo Hoy Nos Está Dando Una Maravillosa Clase Sobre Algo Que Aparentemente Tiene Poco Que Ver Con La Política Digo Aparentemente Y Me Gustaría Que Completes Esta Idea Pepe Bueno No Tiene Mucho Que Ver Con La Política Porque Otro Factor Que Está Detrás De Esta Pandemia Es El Cambio Fenomenal Que Ha Habido En Los Diez Últimos Años En Materia De Industrialización De Los Productos Que Comemos Entonces El Hacinamiento De Los Pollos El Hacinamiento De Los Cerdos Es Absolutamente Brutal Y A Estas Especies A Estos Animales Domésticos Que Están Hacinados Que No Se Pueden Mover Están En Jaulas Donde Se Les Inyectan Pesticidas Donde Se Les Inyectan Antivirales Y Sobre Todo Donde Se Les Inyectan Antibióticos ¿Por Que? Porque Con Los Antibióticos Engorda Entonces La Observación Que Seguramente Los Va a Solver Es En Este Momento La Mayor Cantidad De Antibióticos Que Se Fabrica En El Mundo Está Destinado A La Crianza Industrial No Solamente De Pollos Y De Cerdos También De Salmón Por Ejemplo Cuando Uno Pide Comida Sushi Nosotros Cree Que Lo Que Le Traen Es Salmón Genuino No No Le Traen Salmón Genuino Le Traen Un Salmón Que En Jaulas Jaulas Que Han Estado Debajo Del Agua Donde Los Salmones Han Estado Tan Hacinados Como Los Pollos O Los Cerdos Y Se Les Ha Inyectado Las Mismas Cosas Que Se Le Inyectan A Estos Últimos Y Después Se Usan Colorantes Para Que Parezcan Salmones Naturales Bueno Estamos Necesitando Revisar Una Organización Social Industrial Que Tiene Enormes Intereses Y Aquí Viene La Conexión Que Me Pedí A Marta ¿Por Qué Se Habla Tampoco De Estas Cosas? Bueno Se Habla Tampoco De Estas Cosas Porque Industrias Como La Industria Farmacéutica Por Ejemplo Se Beneficia De Una Manera Exponencial Con Las Cosas Como Están Y Tiene Poquísimo Interés En Promover Debates Públicos Acerca De Estos Temas Otro Tanto Ocurre Con Las Industrias Agropecuarias ¿Por Qué? ¿Por Que Retrocede El Amazonas? ¿Por Que Se Van Quemando? Porque Necesitan Tierras Y La Gran Voracidad Sobre Todo De La Ganadería Hace Que Abran Estos Espacios Sin Importar Que Al Hacerlo Se Generan Compartimientos Donde Cae El Agua Y Queda Estancada Y Entonces Prosperan Los Mosquitos Que Transmiten El Paludismo Por Cada Cinco Hectáreas De Bosques Que Se Talan En El Amazonas Aumenta Un 40% El Paludismo En La población De Las Zonas Bueno Todo 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 Esto Se Pasa En Silencio Intencionadamente Y Somos Los Que Tratamos De Informarnos De Estos Asuntos Los Que Tenemos Que Hablar Levantar La Voz Charlie Vos Tenés Una Propuesta Desde Avina Que La Armaron Con Oxfam Una De Las Organizaciones Más Importantes Yo Quiero Que La Recuerdes Acerca De La Vacuna Como Bien Público Y Le Preguntemos A Pepe Sobre Ese Tema Porque Me Da La Impresión De Que Es Algo Que Saldría De Lo Que La Lógica Hasta Ahora De La Globalización Y Hay Una Propuesta Para Que Se Declare A La Vacuna Un Bien Público Global Un Bien Público Internacional Y Que Eso Debería Servir También Para Declarar Bienes Públicos Internacionales O bienes Públicos Globales A Otros Factores Como Por ejemplo Mencionabas Vos Recién Pepe Amazonía A través De los Ríos Voladores Que Se Generan En Amazonía Existe La Pampa Húmeda En Argentina Entonces Cómo Construir Una Gobernanza Y Una Gobernabilidad A Nivel Internacional Dentro De Las Democracias Que Nos Lleven A Poder Generar Este Tipo De Calificaciones Para Generar Protección Sobre Aquello Que Ya Pasa A Ser Como Imprescindible Para El Mundo Amazonía Medicamentos Desde Dónde Se Puede Construir Esto Y Para Terminar Estabas Hablando De La Agenda De Cambio Climático Llevamos 26 COP Es La Reunión Que Promueve Naciones Unidas Donde Se Juntan Los Gobiernos Para Definir Los Avances De Combate A Los Efectos Negativos Del Cambio Climático Son Asambleas Anuales Por lo Tanto Hace 26 Años Que Los Gobiernos No Se Ponen De Acuerdo Es Que Gobernanza Que Gobernabilidad Global Se Requiere Para Decretar O Avanzar Sobre Declaraciones De Bienes Públicos Y Bienes Comunes Globales Bueno Es Algo Muy 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 Difícil Digamos Es Una Cuesta Muy Empinada Me viene A la Memoria Un Ejemplo Hay Un Excelente Economista Que Se Lama Angus Ditton Angus Ditton Ganó El Premio Nobel De Economía En 2015 Sobre Todo Por Su Libro El Gran Escape Y Ahí Él Planteaba Que La Medicina Junto Con La Educación Habían Sido Grandes Escapes Para La Mortalidad Para La Pobreza Etc Ahora Viene De Sacar Otro Libro Que Se Llama Las Muertes Por Angustia Que Es Absolutamente Terrible En Que Denuncia A La Industria Farmacéutica A La Que Vos Te Estás Refiriendo Como Una Fábrica De Desigualdades Que Vive A Expensas Del Dinero De Los Contribuyentes Y Que Hace Inmensas Fortunas Ahora El El Problema De Nuestro País En Este Sentido Es Que Estamos Tan Enganchados En Conjunturas No Menores Porque Lo De Trat De De Reformar La Justicia Para Obtener la Impunidad No Es Una Conjuntura Menor Es Algo que hay que repudiar con toda la fuerza Pero El Problema Inmediato No No Nos Deja Ver El Bosque En Este Caso Durante La Primera Guerra Mundial Surgió la Idea Muy Razonable En Inglaterra Y Después También Cuando entró En la Guerra Estados Unidos De Poner Un Impuesto Extraordinario A Las Empresas Que Se Beneficiaban Con La Guerra Básicamente Las Empresas De Armamento Entonces La Idea Fue Tomamos Las Ganancias Que Tenían Antes De La Guerra Y Vemos Las Ganancias Que Tienen Ahora Y Ponemos Un Impuesto Del 50% Como Fue En Inglaterra Que Después Lo Llevaron Hasta El 90% Igual Que Estados Unidos En La Segunda Guerra Mundial Churchill Directamente Puso Un Impuesto Del 100% Sobre Las Ganancias Extraordinarias Bueno Ahora Esta Idea Ha 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 Y hay sectores que se benefician con la pandemia, como la industria farmacéutica, por un lado, como todo lo que tiene que ver con la industria tecnológica. Internet está ganando cuatro veces más de lo que ganaba, justamente debido a la pandemia, que la gente está en sus casas, confinada, y entonces tiene que digerir toda la publicidad que viene a través de los medios audiovisuales. Bueno, sobre esto hay silencio, pero no sé solamente sobre esto. Recuerden ustedes que surgió la idea de poner un impuesto especial a los más ricos. Ya no estamos diciendo una reforma tributaria, simplemente un impuesto por una sola vez y se calculaba que no iba a ser más de 35.000 personas y qué sé yo. ¿En qué quedó eso? En nada. No quedó en nada. Quiere decir que las fuerzas de la resistencia son muy poderosas y la única forma de combatirla, por el momento, es esta. Es la que están haciendo ustedes, es decir, dando espacio para estas discusiones. La que están haciendo Abina, la que están haciendo organizaciones que se ocupan de estos problemas. Pero es un trabajo muy lento, es un trabajo que lleva tiempo. Ahora, Pepe, discúlpame la interrupción. Tenemos que ir a la pausa, pero antes de ir a la pausa puedo evitar preguntártelo. Estos proyectos que van en línea, por ejemplo, con el impuesto a la riqueza a nivel universal que propone Piketty para fortunas mayores a 5 millones de euros, algo por el estilo. Pero que creo que ya no tienen ni signo ideológico, izquierdo, derecha, a veces suenan palabras antiguas. Pero concreto la pregunta. Este proyecto, que como vos bien decís, en Argentina se anuncia, se cabalga ideológica y políticamente sobre el asunto, pero después no anda. ¿Cómo se compatibiliza con los planteos que hacen quienes se oponen de decir que si ponemos ese tipo de impuestos no va a haber inversiones? Parten de un supuesto que yo creo que está demostradamente que es falso. Está demostrado que es falso. Y es que las inversiones dependen de la tasa impositiva. Las inversiones no dependen de la tasa impositiva. Las inversiones dependen de que haya condiciones para ganar plata en condiciones de seguridad, de previsibilidad, con una fuerza de trabajo que tenga garantizado su ingreso y no esté patoteando. Bueno, estos son los factores centrales para las inversiones. No el impuesto, porque finalmente el impuesto lo trasladan a los costos. Y de esta manera el impuesto no es lo gravitante. Lo gravitante es, primero, la acumulación de impuestos absurdos que tenemos en Argentina. En Argentina hoy en día tenemos por lo menos 165 impuestos nacionales, provinciales y tasas municipales. Un país como Alemania tiene 40. Ahora, pero de esos 165 hay solamente 10 que dan cuenta del 90% de la recaudación fiscal. Si quieren hablamos de eso, porque es un tema que a mí me fascina, pero es de una inequidad brutal. Y cuando se habla de reforma tributaria, no se tiene esto en cuenta. Hasta ahora las reformas tributarias acá han sido simplemente paquetes impositivos. La reforma tributaria de Macri fue un rejunte de parches contradictorios entre sí, tuvieron incluso que corregir, porque una reforma impositiva tiene que involucrar a la población, requiere debates nacionales, es como la ley de divorcio o de legalización del aborto. Es decir, hay que discutir lo que la ciudadanía quiere en materia de impuestos y para llegar a determinar qué es lo que quiere tiene que estar informada. Y para que esté informada tiene que haber discusión pública. No, como hasta ahora, siempre ha ocurrido en la Argentina que los impuestos se fijan de arriba para abajo. Y te doy un ejemplo final como abogado que sos. ¿Vos querés decir que eso tiene algún grado de comparación con la cláusula Cristóbal López? ¿De una reciente reforma en ese sentido? Por ejemplo, quiero avanzar un paso más. Reforma constitucional de 1994. Entonces se introduce un instituto que aparentemente es sumamente progresista, que es la iniciativa popular. Ahora, yo los invito a que ustedes repasen la constitución. Y entonces van a ver que la iniciativa popular está sujeta a condiciones. Es decir, hay ciertos rubros donde no puede haber iniciativa popular. Ahora, le explico a los no abogados. Te puedo pedir que lo dejemos para retomar después de la pausa, porque el productor está al borde del infarto mandándome un WhatsApp al lado del otro. La iniciativa popular me parece que es un mecanismo de participación fundamental. Cuando volvemos de la pausa, Pepe Nunn nos explica mucho más a fondo esto que impide la participación en la Argentina. Ecomedios.com AM1220 Estamos con vos. Estamos en vos. Aunque no nos demos cuenta, el virus nos testea a nosotros. Nos pone a prueba. Demostrémosle que sabemos cómo responderle. Lavarse las manos frecuentemente. Y usar el barbijo casero cuando salimos y en el trabajo. Uso correcto del barbijo casero y mantener dos metros de distancia de los demás. Mantener distancia de dos metros de los demás. Y desinfectar las superficies de casa. Pongamos en práctica las respuestas que todos sabemos. Usá el barbijo casero al salir y en tu lugar de trabajo. Seguí cuidándote. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Descarga gratis de tu celular la aplicación Ecomedios. Podés escucharnos en vivo. Informarte con las últimas noticias y entrevistas en audio y video. Búscala y bajate la aplicación Ecomedios. Gracias por quedarte en casa. Gracias por no ser familiero. Por el aguante de vivir sin fútbol. Por hacer que cada día sea distinto para los más chicos. Pero también gracias por salir. Y arriesgar tu vida para salvar muchas otras. Por ir al campo. Por llevar el trabajo a los más importantes. Por estar ahí. En la caja del súper. Como si nada hubiese cambiado. Gracias por el esfuerzo. Por el optimismo. Por darle para adelante. Aislados. Pero más unidos que nunca. Argentina Unida. Argentina Presidencia. Podés vernos en vivo en... ECHOHD.com.ar ECHOHD.com.ar Conectate con nosotros. Contestador 5-254-2353 Te escuchamos Alejandro. Bueno, estamos de vuelta. La tertulia con Pepe Nunn. Tiene un ritmo y una voracidad por escucharlo. Que el programa se nos va. Pero por eso mismo queremos brevemente. Escuchar la columna de Marcelo de Jesús. Desde Washington. Porque nos habla de algo sumamente actual. Como es la candidata a vicepresidenta de Joe Biden. Para las próximas elecciones. Lo escuchamos Gerardo. Hola Alejandro, Marta, Mercedes, Carlos. Hoy vamos a hablar sobre la elección de la candidata a vicepresidente del Partido Demócrata. Kamala Harris. Durante las primarias. El candidato Joe Biden. Había adelantado que elegiría como compañera de fórmula. A una mujer. No dando más detalles que ese. La elección de la mujer muestra la lenta pero sostenida participación en las posiciones más altas de las instituciones. En 1984, los demócratas eligieron a Geraldine Ferraro como candidata a vice de Walter Mondale, compitiendo contra Reagan. 24 años más tarde, en el año 2008, los republicanos habían propuesto a Sarah Palin como vicepresidenta, cuando el candidato a presidente era McCain, compitiendo contra Obama. Y más adelante, claro, Hillary Clinton fue candidata a presidente en el año 2016. ¿Qué aporta Harris a los demócratas? Es la gran pregunta. El New York Times había hecho un análisis sobre por qué se elegían a los candidatos a vice, mostrando que durante muchos años fue para votar votos de algún estado o por un perfil de votantes. Pero eso ha ido cambiando en los últimos años, como lo confirma la elección de Harris. No se cree que ella aumente los votos de California, su estado natal, y que aporta más votos en todo el país. De hecho, Kamala se retiró de las primarias antes de llegar a su estado, lo que mostraría que no son los votos de California los que ella ayudaría a traer. Tampoco parece que lleve votantes negros, según lo que se vio durante las primarias. Además, Biden, por sí solo, tiene 86% de intención de voto entre los negros. Y tampoco parece que Kamala lleve votos desde la izquierda, los votos llamados liberales. Es más, hasta ha sido resistida por dos cosas. Por un lado, porque cuando era fiscal en el estado de California, se le achaca haber sido muy dura y teniendo entre sus víctimas las minorías que serían discriminadas. Mucho ley y orden y poco reforma climática y cobertura de salud. La edad puede ser un factor. Ella tiene 55 años, mientras Biden va a tener 78 si asume como presidente, y 82 en una eventual reelección. Hasta se ha especulado que Biden no vaya por la reelección. Pero en cualquier caso, eso no significaría que automáticamente el vice pase a ser candidato a presidente. Pero si estas entonces no son las razones, veamos las dos que pueden ser. Vayamos por lo obvio. Kamala Harris es, ante todo, una mujer. Una mujer descendiente de inmigrantes y que tiene una familia de emprendedores que debió superar diversas adversidades. Es decir, una familia de emprendedores. Pero el principal motivo parece ser la pelea contra Trump. Trump es una persona agresiva, bastante dura y polémica, y ella, siendo fiscal, tiene una formación para esa pelea dialéctica. Trump salió inmediatamente a criticarla. Primero dijo que no era norteamericana, lo cual fue tan absurdo que duró solamente 24 horas. Luego usó adjetivos duros. Dijo que era horrible e irrespetuosa en el Senado. Es más, hasta se pensaba en tildarla de izquierdista, lo cual no encajaba en su perfil, justamente por lo que acabamos de decir. El miércoles, es decir, mañana, ella va a hablar en la convención demócrata que formalmente va a nominar a Biden y a Harris. Su mensaje tal vez debele cuál es su aporte para la elección del binomio demócrata. Entonces los dejo y hasta la próxima columna. Bueno, muy interesante, como siempre, lo de Marcelo, Marta. Sí, 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 sí. Impresionante. Y qué futuro, bueno, además de la incertidumbre generalizada, qué incertidumbre también respecto del futuro y el próximo gobierno en Estados Unidos, ¿no? Es tan determinante para el mundo. Pero volvamos a Pepe Nú, porque no queremos desperdiciar cada minuto con él. Mercedes, vos querías unir la respuesta pendiente de la iniciativa popular, el tema de la participación. A ver, dale. Sí, yo recordaba que esta perspectiva ecosistema que describió tan claramente Pepe, puede resultar abrumadora para aquella persona que no integra una entidad de la sociedad civil como Charlie o que no está en espacios de decisiones políticas, sino que escucha todo esto, es sensible a la situación y se queda con la idea de que no tiene canales o no tiene alternativas para influir y hacer un aporte a la mejora de la realidad concreta local y planetaria. Así que me interesaba que Pepe reflexionara sobre esto, porque sé que tiene mucha experiencia en este sentido. Empezamos por lo que no terminé de la iniciativa popular. La idea de la iniciativa popular es que si se reúnen por lo menos un 3% de las firmas del electorado, los ciudadanos pueden presentar un proyecto de ley que entra por la Cámara de Diputados y la Cámara de Diputados está obligada dentro del año a tratar este proyecto de ley. Lo podrá aprobar o no, pero es un proyecto de ley absolutamente legítimo. Ahora, uno dice que es bueno, porque habría tantas cosas que se podrían hacer con la iniciativa popular. No tantas, porque el mismo artículo excluye determinados rubros de la iniciativa popular. Por ejemplo, no puede haber iniciativa popular acerca de tratados internacionales. No puede haber iniciativa popular acerca de la reforma constitucional. No puede haber iniciativa popular acerca de materia penal. Pero lo que a mí más me interesa, no puede haber iniciativa popular en materia impositiva. Vale decir que Martínez de Hoz, de un plumazo, de la noche a la mañana, pudo liquidar la ley de sucesiones. Pero centenares de miles de ciudadanos que presenten un proyecto de ley para restablecerla, no lo pueden hacer porque se nos prohíbe la Constitución Nacional. Yo quiero agregar algo respecto de la iniciativa popular con Charly. Desde Poder Ciudadano promovimos mucho este instituto y cuando yo fui legisladora de la Ciudad de Buenos Aires presenté un proyecto que es ley en este momento de la Ciudad de Buenos Aires sobre iniciativa popular. Un amigo nuestro, un amigo del programa, Gastón Marra, que es un activista social, ha trabajado la cuestión de ficha limpia, es decir, que ningún individuo que tenga antecedentes de algún tipo esté procesado, etcétera, pueda ser candidato a un cargo electivo, etcétera. Con mucho esfuerzo lo ha hecho, consiguió a través de un pedido de Change 350.000 firmas y después inició un proceso para tratar de conseguir las firmas para la iniciativa popular que está medio parado por ahí. Pero si bien es cierto que estos temas que vos decís que son muy importantes, Pepe, no se pueden abordar a través de la iniciativa popular, hay otros que sí, por ejemplo, Charlie puede contarnos respecto de las jubilaciones de privilegio, que hubo un trabajo muy importante en relación a este tema y con la iniciativa de este Instituto de Iniciativa Popular, ¿no? Sí. Desde Poder Ciudadano, junto a un grupo de organizaciones y medios de comunicación, nos tocó impulsar en el año 2003 las únicas dos leyes nacionales que se promulgaron mediante la iniciativa popular, que fueron, como bien dijo Marta, la ley que derogó parte de los sistemas extraordinarios de jubilaciones, que involucraban a los senadores, diputados, secretarios de Estado y ministros, y en otra iniciativa popular que se denominó el hambre más urgente, que obligaba al gobierno o al Estado, mejor dicho, a implementar programas de buena nutrición para chicos de 0 a 5 años. Pero después no se pudo lograr nunca más una ley de acceso a la información, una ley a través del mecanismo de iniciativa popular. Sí, y Charlie, yo te agrego que en el caso específico de la iniciativa de ficha limpia que le agrego a lo de Marta, en realidad lo que prohíbe es que los condenados por delitos de corrupción puedan ser candidatos, esa es la idea, ahora se está tratando en Mendoza, hay un proyecto en Buenos Aires, en la ciudad, pero a nivel nacional no se pudo llegar a tratar a pesar de que tenía dictamen de comisión. El problema fue, y esta es una de las locuras de las que también Pepe habla en sus trabajos, que no hay defensor del pueblo, les recuerdo, hace 15 años en la Argentina, y el defensor del pueblo es quien debe certificar las firmas para la iniciativa popular. Entonces nos encontramos en una situación parecida a la que yo viví, perdón por la reflexión que no tiene nada que ver, cuando quise una vez hace muchos años dejar constancia de que un expediente judicial no lo podía ver porque no estaba en letra, y me dijeron, no doctor, se terminó el libro de asistencia así que no puede firmar. Es decir, como la burocracia no tenía un cuadro, le dije, dame una hoja de papel al empleado y te firmo en la hoja de papel. Bueno, más o menos lo mismo pasa con el defensor del pueblo, Pepe. Y completo, vos decís en tu último artículo, hablás, de malezas autocráticas. Es decir, de cómo esta democracia que tenemos es realmente muy insuficiente y justamente lo que está de alguna manera impedido es la participación de la gente. Me gustaría oírte reflexionar sobre eso también. Bueno, va de la mano de la pregunta de Mercedes, ¿no? Ante todo, vos antes citaste a Tomás Piketty. El último libro de Tomás Piketty, en el que han intervenido 100 investigadores de 80 países, se llama Capital e Ideología. Y lo que él sostiene es lo mismo que pienso yo, que estamos en un punto en que el trabajo principal se debe hacer en el plano cultural, se debe hacer en el plano ideológico. Porque la transformación, de otra manera, no va a ocurrir. Es decir, los dirigentes no se van a hacer luchar su propio piso. Ahora, para volver al tema que vos mencionabas de la democracia. Yo creo que es solamente por ingenuidad o por mala fe que en Argentina se habla del regreso de la democracia en 1983. ¿Por qué lo digo? Porque para volver algo tiene que haber estado antes. ¿Y cuándo hubo antes democracia en la Argentina? Si hacemos un repaso a vuelo de pájaro, es ostensible esa maraña autocrática a la que yo hacía alusión, esa maleza, que se filtra por todos lados. De la que no se salva ni siquiera Yrigoyen, recordemos el personalismo de Yrigoyen, recordemos que cuando Yrigoyen sube al poder, lo que toma como programa es la Constitución Nacional. Vale decir que la oposición es una oposición que no respeta la Constitución Nacional. Pero además, la Unión Cívica Radical declara que no es un partido político más, que es la patria misma. O sea que la oposición es la antipatria. Bueno, en 1930 se deja caer ya toda máscara, porque es el primer golpe militar del siglo XX con la subida de Yrigoyen. En 1932, cuando se llama Elecciones, de las que va a surgir el general Agustín P. Justo, se introduce una palabra nueva en el léxico mundial, fraude patriótico. El fraude patriótico no es algo que se les imputa, es algo que ellos asumieron. Dijeron, tenemos que hacer fraude patriótico, porque nosotros tenemos que defender a la patria de los errores de los votantes. ¿Tan argentino, Pepe, como el dulce de leche y el tango, entonces? Exactamente. En relación a esto que vos decías de la democracia y lo que sucede a partir del 83, cuando todos creen que triunfó la democracia, yo recuerdo haber escrito reiteradamente, y haberlo mencionado en alguna de mis charlas, ante la sorpresa de quienes estaban escuchando, yo decía, y sigo diciendo, en 1983 no triunfó la democracia, triunfó la idea de la democracia. A la democracia real hay que construirla a partir de allí, pensando qué es lo que ocurre entre elección y elección, y esto requiere de una tarea enorme del conjunto de la sociedad, que todavía no hemos logrado realizar. Pero no hemos logrado realizar, porque se ha impuesto otra concepción de la política, que es la concepción autocrática. Para la concepción autocrática de la política, democracia es igual al voto, nada más. Yo recuerdo un episodio que he citado alguna vez, en el año 2015, Cristina Kirchner inaugura las sesiones del Congreso, y estaba bastante enojada con la Corte Suprema, porque estaban prosperando juicios de corrupción contra ella, durante su gobierno, ¿verdad? Entonces tiene palabras muy fuertes contra la Corte Suprema. Y después todos esperábamos ver cómo unas semanas más tarde, Lorenzetti iba a inaugurar el periodo de sesiones de la Corte. Bueno, cuando lo inaugura, dice Lorenzetti, que la Corte Suprema está para ponerle límites al Poder Ejecutivo. Y la respuesta de Cristina Kirchner vino rápido al otro día, declaró a la prensa, a mí el único que me pone límites es el pueblo en las urnas. Coincide con la historia que ya la absolvió, ¿no? Algo parecido. Pepe, tenemos... Reduce la democracia al voto. La democracia no puede ser solamente el voto, porque con el voto podés instalar despotismos selectivos. Lo que se trata es de que la democracia incluye las elecciones periódicas, incluye la separación de poderes, incluye los controles, incluye una burocracia profesionalizada, incluye un respeto irrestricto con la Constitución. Bueno, es otra la concepción republicana de lo que es la democracia. Mercedes, dale que nos queda un minuto y medio. Dale vos. No, quería decirle a Pepe, porque con Marte hemos compartido con Fernando Ulloa la idea del intelectual público. Quería saber, Pepe, si vos te considerás que tenés una función y una responsabilidad como intelectual público. Absolutamente. Y es por eso que me pongo a estudiar temas que conozco apenas, como por ejemplo el del COVID-19, para servir de mediador entre la información, entre las discusiones académicas y el público más amplio. Pepe, ahora sí, te voy a tener que interrumpir lamentablemente, porque estamos con el tiempo vencido. Ya van dos programas, que tenemos un hermoso tema para cerrar, que dará para el programa que viene, porque queremos que la gente lo pueda escuchar. Fue realmente una hermosa oportunidad de escuchar a alguien que piensa y nos hace pensar, y desde ya te comprometemos para seguir charlando en otra ocasión. Muchísimas gracias, José Nunn, por acompañarnos. Gracias. Le damos espacio a Voces y Memorias con Hernando Obrí y los esperamos el martes que viene. Un abrazo para todos. Gracias, Pepe. Le damos espacio a Voces y Memorias con Hernando Obrí ¡Gracias!